Los logros recientes de las elecciones nacionales que pertenecen a CONCACAF impulsan a que la confederación también sueñe con que alguno de sus países afiliados pueda llegar a terrenos desconocidos en el próximo mundial de Brasil 2014. La medalla de oro de México en los Juegos Olímpicos, la manera de competir de Honduras también en Londres 2012 o la constancia tanto del tri como de los Estados Unidos en los pasados mundiales ayudan a que CONCACAF ponga el listón en alto y que en Brasil sea de esta confederación de donde salga el campeón del mundo. Enrique Sanz, secretario general de CONCACAF, no le pone nombres y solamente cree que es posible. Los equipos empezaron la eliminatoria ahorita en el hexagonal final y la verdad está siendo muy competido, entonces estoy seguro que los equipos que clasifiquen directamente los tres más el que tenga el medio cupo, que estamos con mucha ilusión de que ese medio cupo se convierta en equipo completo para que tengamos cuatro representantes en el mundial que de esos cuatro avancen y hagan el mejor papel, toda la confianza. Y así como Sanz cree que en Brasil 2014 se puede triunfar, para el Mundial Sub-20 de este año en Turquía, igualmente ve probable que se coseche un logro importante por equipos de esta confederación. La duda, le repito, es que de los cuatro salga uno que sea el campeón. Ojalá que de estos cuatro equipos que clasifiquen salgan los campeones de la Sub-20. Era el partido, la semifinal que vi entre México y El Salvador, me parece un partido fascinante y espectacular. La verdad es que me preguntan en la tribuna, me dicen, oye, ¿es un partido Sub-20? Yo no creo. Yo creo que el nivel de juego fue muy bueno, muy intenso, limpio. Los jugadores fueron a ganar y jugar, cuando de una manera fuerte, como se te guarda la semifinal, me pareció un excelente partido. Entonces, yo creo que el torneo a nivel futbolístico está en un muy buen nivel. De igual modo, uno de los temas que más llaman la atención a CONCACAF es la manera en la que México ha trabajado con sus selecciones juveniles, por lo que ha pedido a la Federación Mexicana de Fútbol que ayuda a entender la manera de trabajo, relató Sanz, quien expuso que el único fin es que con ello suba el nivel futbolístico en toda la confederación y el tri también se vea beneficiado por ello. También empezando a hablar con la Federación y con la Liga para entender mejor qué hacen y con la voluntad que tiene la Federación Mexicana y la Liga para compartir esas mejores prácticas, esas enseñanzas que ellos tienen, la manera como lo han hecho, con la región para crecer. México entiende, me parece muy bueno que lo entiendan y que lo vean de esa manera. Si toda la región sube, pues México va a subir porque va a tener mejor competencia y eso es lo que tenemos todos que entender. México en la eliminatoria impactó con Jamaica acá. No es que México haya jugado mal, Jamaica se paró muy bien en la cancha y si sube el nivel, México tiene que subir más a nivel Ibarán porque tiene una liga muy fuerte, tiene una preparación de jugadores y de su plan de trabajo en selección es muy bueno. Entonces entre más mejora el nivel de fútbol en la región. Mientras, sobre la Copa Oro de este año, como dirigente de CONCACAF, Sanz tiene entendido que la selección mexicana se presentará con sus mejores hombres a esta edición, algo que le aclararon tanto José Manuel de la Torre como Héctor González de Ñerrito. No, claro, para nosotros es una prioridad que vayan con los mejores jugadores que tengan disponibles para jugar la Copa. México estuvo ahorita en el lanzamiento, el anuncio del primer, la apertura de la Copa que le hicimos en Los Ángeles. La Copa empieza en el Roswell, donde México ganó. En final, ahí empieza México, se anunció que empieza a defender su título, donde lo ganó en el Roswell, en Pasadena. Y las declaraciones de tanto el presidente de la federación, el señor Agustino Compián, el señor Héctor González y el entrenador, el Chico de la Torre, fueron los que vienen con el mejor equipo. Y su compromiso es ganar. La federación de Italia nos informó de un tema muy interesante, que dentro de los objetivos que tiene en 2013, lo que está muy claro es ganar la Copa Oro. Así es el objetivo. Con imágenes de Daniel Gámez, informó Iván Cañada para Récord TV.